Aris Méndil Antigua, desde la Oficina Provincial Duarte del Ministerio de Trabajo, precisamente con estos temas, que es interesante que desde la Oficina de Trabajo nos den una orientación. Primero, por lo que acababa yo de dar a conocer de que no se ha puesto en marcha el seguro para desempleados, y eso está contemplado en la ley, y eso creo que podría paliar un poquito esta situación de desempleo o de desocupados. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en la Oficina Regional del Trabajo, acompañado del incumbente de dicha entidad, el licenciado Carlos Durán. Carlos, buen día. Estamos en vivo para Telenor, Canal 10, programa de mañana. ¿Cuál es su parecer ante estas declaraciones que ofreciera el CONED sobre aquellos empleados que podrían ver afectados su sueldo 13? Dicen que solo los de fase 2, los empleados de fase 2 no verían su salario 13 afectado. Gracias por la oportunidad, Arimendi, de dirigirme a toda la provincia de Duarte a través del programa de mañana, un programa visto y escuchado por mucha gente aquí. Y lógicamente, gracias también por la oportunidad de permitirme explicar de alguna manera al sector empleador de aquí, de la provincia de Duarte, las implicaciones que tienen para los trabajadores las declaraciones del señor presidente ejecutivo del CONED. Lo primero es que si nos ceñimos estrictamente a lo que establece la ley 1692, esos artículos 219 y 220 con relación al salario 13, o salario de Navidad, lo que establece el artículo 219 es que el trabajador que haya elaborado durante todo el año tiene derecho a la doldécima parte del salario ordinario de vengado durante el año, lo que significa que si un trabajador tiene un salario fijo de 10 mil pesos, al final del año, a matar, dar el 20 de diciembre, ese trabajador si laboró todo el año debe recibir como salario 13 el salario ordinario de 10 mil pesos, porque es el equivalente a la doldécima parte, si se hace el cálculo en virtud de lo que establece el reglamento 258-93. También se ha hablado de la rebaja de este sueldo, hay otros empresarios que han hablado. Sí, concluyendo la parte anterior, en el caso concreto de la declaración del CONED, sabemos que producto de la situación de emergencia nacional de la pandemia generada por el COVID, una gran parte de las empresas y de los trabajadores tienen su contrato de trabajo suspendido, algunas empresas tienen más de tres meses con los contratos suspendidos de algunos de sus trabajadores, hay otras que exceden ese término y de alguna manera, tanto esos trabajadores que tienen su contrato suspendido, como los que han tenido la suerte en medio de la pandemia de trabajar todo el año, tanto uno como el otro, en principio, tienen derecho a recibir el salario 13. Me explico. Los trabajadores que han estado laburando en el sector comercial, cuyo contrato, de alguna manera, no han sido afectados porque se han mantenido laburando todo el año, esos trabajadores van a recibir de manera normal su salario 13, como es una tradición. Una parte de esos trabajadores, una gran parte de los mismos, se han estado beneficiando del programa FASE 2, y es quizá aquí donde está la confusión que se han generado en los medios de comunicación. O sea, hay dos, el programa FASE incluye dos componentes, FASE 1, para los trabajadores suspendidos, FASE 2, para los trabajadores que están activos laburando. Y en principio, tanto uno como otro tienen derecho al salario 13. Mientras los de FASE 2 van a recibir su salario completo, se han laburado todo el año. Los de FASE 1, el pago del salario 13 va a estar regido por el artículo 37 del reglamento 258, que regula el salario 13 cuando el trabajador no ha laburado todo el año. Lo que se hace es que si, por ejemplo, el trabajador durante este año solo ha laburado 7, 8 meses, simple y llanamente se suma todo lo recibido por ese trabajador, se divide entre dos, y es el equivalente a su salario 13. su salario 13. Se ha estado discutiendo, y es un interés sobre todo del gobierno y del señor ministro de Trabajo, que todos los trabajadores, producto de la situación, se han beneficiado con un salario 13 completo. Sabemos que eso tiene una implicación mucho más allá y que no depende de la voluntad del señor ministro, de los deseos del señor ministro, ni del señor presidente de la República, porque implica una concertación social, implica un diálogo social con el sector empleador, que en este caso la ley no lo obliga, no lo obliga, ni la ley 1692, ni el reglamento 258. Lo obliga a darle un salario 13 completo a un trabajador que solo ha elaborado 7, 8 o 5 meses durante este año debido a que su contrato ha estado suspendido. Y en ese caso la ley no lo obliga a incluir esos meses de contrato suspendido en lo que es el componente del salario 13. Por lo que de ahí se requiere de un diálogo para ver en la medida de lo posible cómo se beneficia con un salario completo al sector trabajador de la provincia de Duarte y de todo el país. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del licenciado Carlos Durán, quien es director regional de la oficina de trabajo en esta región noreste. Hay que decir, señores, que al principio de la situación generada por el COVID-19, el gobierno dominicano realizó varios programas. Entre estos destacan el programa Fase 1, programa Fase 2, programa Pati, Quédate en Casa, entre otros. Y ahí Carlos Durán detallaba, ¿verdad?, cuál es la situación real ante el dinero de doble sueldo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Aris.